Bueno, muchas gracias por estar acá a todas y a todos, a los que están en la mesa, sobre todo a los que han atravesado parte del planeta para poder acompañarnos de acá a nuestro comité científico que nos ayudó a construir esta iniciativa. Yo solo quiero contextualizar por qué estamos acá y por qué lo hacemos en el Congreso y por qué lo hacemos en este lugar que tiene una tradición muy importante. Yo decía ayer, aquí está la tradición de un personaje como Bello, que fue fundador, rector de la Universidad de Chile, pero también fue senador y creó el Código Civil que todavía está vigente. Y ese senador tuvo una visión anticipatoria del mundo que venía. Y hoy día el mundo enfrenta cambios muy profundos y esta generación, usted, nosotros todos, tenemos la responsabilidad de construir los desafíos del mundo que viene y gobernar el mundo que viene. Y lo primero que yo quiero decir es que nosotros nos encontramos en una situación de crisis. El planeta, la historia de la vida está viviendo la mayor crisis de la historia de la humanidad. Y quiero partir por esto. El pensamiento que hoy día hay es un pensamiento anacrónico, es un pensamiento obsoleto que no sirve para interpretar los códigos del siglo XXI. Y si no cambiamos ese pensamiento, ese pensamiento ha sido el padre y la madre de la concepción de Estado, de la concepción de partidos, de la concepción de las instituciones y la trama institucional no contiene la sociedad que viene por delante. Y uno podría intentar analizar cuáles son las insuficiencias de este pensamiento. Primero, un pensamiento lineal y cartesiano que creó visiones tubulares, creó ideologías políticas, verdaderas religiones políticas, el marxismo, el neoliberalismo, que fueron dimensiones o visiones unidimensionales, que lograron dividir y separar lo que estaba unido, rompieron las visiones sistémicas y no pueden entonces entender esta sociedad que emerge, que vuelve a ser lo que siempre fue, un mundo complejo, unido. Pero además yo diría que hay una visión antropocéntrica que ha marcado brutalmente en nuestra tradición judeo-cristiana la manera de pensar. El pensamiento antropocéntrico niega la historia de la vida, niega la complejidad, porque pone al hombre y a nuestra especie como el centro de la historia de la vida y la humanidad, negando toda esa maravillosa, yo diría, relación que nosotros tenemos con el resto de los seres vivos y con nuestra dimensión incluso cósmica. Todos los seres vivos tenemos un ADN común, tenemos la misma base, el mismo código genético, quiere decir que todos venimos de un ancestro común. O ese ancestro se inició a partir de un caldo fundamental en la Tierra, o este ancestro llegó y lo más probable que así haya sido de lo más profundo del universo, que son nanobacterias, que tal vez recién ahora, gracias a la ciencia avanzada, podremos analizar. Pero cuando hay una ruptura, donde los seres humanos no entendemos que se necesita un pensamiento, además de complejo, un pensamiento contextual, que nos ponga y que sea capaz de mirar en contexto a nuestro origen, de saber que nuestros átomos de hidrógeno vienen del Big Bang, que los átomos de carbono, de nitrógeno, hasta el fierro vienen de una supernova, que los átomos más pesados vienen de la explosión de esa supernova, y saber que tenemos un origen que viene de lo más profundo del universo, y que la vida ha sido un proceso permanente de evolución y de emergencia, de complejidad, y a partir de la complejidad emergen los procesos de la vida, los procesos de la inteligencia, y si no entendemos esa aventura maravillosa que ha tenido la historia de la vida, yo creo que es muy difícil poder tener pensamiento nuevo y entender el mundo que viene. Nosotros somos hijos de las bacterias, habitaron durante miles de millones de años sola este planeta y construyeron la complejidad, esa complejidad dio origen a los pluricelulares que aparecieron recién cuando había 16% de oxígeno como tensión en el planeta. Y yo creo que si uno no mira y no entiende que la historia de la vida ha tenido esa complejidad maravillosa, claro, de ser, como lo plantea Darwin, un proceso permanente de competencia, selección natural, y la supremacía lo más apto, pero también la complejidad tiene que ver con el azar. El azar ha marcado la historia de la vida, y nosotros somos hijos de los dinosaurios que si no hubieran tenido un asteroide que le hubiera caído en la cabeza hace 65 millones de años, lo más probable es que la inteligencia hubiera aparecido de todas maneras por este pulso de mayor complejidad y a partir del aumento de complejidad, la emergencia de vida más compleja y de inteligencia más compleja, habrían acá dinosaurios, señores reptiles e inteligentes. Y fueron los dinosaurios los que nos seleccionaron a nosotros. ¿Por qué estamos acá nosotros? Porque como éramos alimentos los dinosaurios, nos hicieron nocturnos, pequeños, y nos hicieron eficientes desde el punto de vista energético. Y cuando cayó un asteroide en la Tierra, sobrevivieron los pequeños, se oscureció el planeta, sobrevivieron los nocturnos, y sobrevivieron los eficientes, y los más aptos desaparecieron. Toda especie está generando al mismo tiempo, o grupo de especies, la evolución de la especie superior. Y es lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, los seres humanos aparecemos en el momento mayor diversidad en la historia de la Tierra, cuando hay 40 millones de especies. Pero hay algo que nosotros olvidamos, que la historia de la explosión cámbrica hasta ahora ha tenido 50 mil millones de especies, y la mayoría desaparecieron, con 5 explosiones o extinciones masivas. Cada especie que hoy día está en la Tierra, yo la denomino una especie noé. Somos verdaderos sobrevivientes. Los seres vivos que habitan en el planeta, con los cuales nosotros hemos roto una hermandad, son verdaderos sobrevivientes de la historia de la vida. Los verdaderos noé, desde el punto de vista del acervo genético que representan, que es el mayor potencial y la mayor riqueza que tiene la humanidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy día nosotros, con el silencio cómplice de la mayoría, a lo mejor silencio cómplice, pero también desconocimiento, también apatía, que hoy día estamos asistiendo a un verdadero suicidio colectivo a la humanidad. Estamos teniendo una tasa de desaparición de especies, tal vez equivalente a las extinciones masivas, y eso implica que esta humanidad tiene que asumir y enfrentar esos desafíos. El calentamiento global, y yo quiero dar un solo ejemplo de la simbiosis que nosotros tenemos con los seres vivos, si desaparecen las microalgas por el aumento de la temperatura en los mares, que es lo que está ocurriendo, en Nature, acá salió una publicación hace un mes atrás, que estaban desapareciendo las microalgas a una tasa de 1% por año, son los principales captadores de CO2, productores de oxígeno, pero productores también de lo que permite generar la condensación del agua para formar nubes del sulfuro y metilo. Si no hay algas, microalgas, no hay vida. Uno podría decir si el ser humano piensa que el corazón y el cerebro, lo más importante, si falla el linfocito T, no hay vida. Estamos destruyendo los elementos fundamentales de la vida. Pero yo decía, cada especie está generando o traccionando, como lo hicieron los dinosaurios con nosotros, las bacterias anteriormente con los pluricelulares, la evolución posterior. Y esta especie, hoy día con la tecnociencia, esta especie que es una recién llegada de la historia a la vida, nosotros, está Michel Brunet, que descubrió al primer bípedo, al hombre de Tumay, tenemos 7 millones de años sobre la Tierra. Nosotros estamos generando una coevolución hombre-máquina, donde nosotros estamos también presionando para que avance o venga el próximo salto evolutivo, que ya llegó, estamos en la frontera. Craig Venter acaba de fabricar la vida artificial, acaba de construir en un procesador, en un computador, una vida que no proviene de la evolución, que significa la alteración de todo lo que nosotros conocemos. Yo no digo ni bueno ni malo, digo, son decisiones que deberá tomar la humanidad. Y estamos en una frontera con la inteligencia artificial, nuestro cerebro está siendo parte, hoy día, de una gran mega red compleja. Nuestro cerebro, y yo les quiero mostrar un pequeño video, porque los avances que se están viviendo son alucinantes. Nosotros emergemos, yo decía, la inteligencia emerge, la complejidad. Y permítanme, este es un regalo que me hizo Michel Brunet, es el vaciado de Tumay. Tumay, hay tres, uno lo tiene el presidente Chirac, el otro lo tiene el presidente El Chad, y yo tengo el honor de tener el tercero. ¿Por qué es importante esto? Porque este ser vivo vivió hace 7 millones de años, fue el primer bípedo. Tumay tenía 350 centímetros de cerebro. Y nosotros nos demoramos para llegar acá, para adquirir lenguaje, conciencia, conciencia de nosotros mismos, complejidad, integración emocional, para tener una sexualidad que fuera maya, solo la reproducción, para ser lo que somos, para construir civilización, nos demoramos 7 millones de años. Nosotros estamos construyendo una inteligencia artificial que nos va a superar. Estamos construyendo un mundo cuando creamos la vida artificial, cuando creamos la inteligencia artificial, cuando estamos avanzando en una co-evolución hombre-máquina. Detrás mío está Albert Hugo, un robot que ustedes ven, en un tiempo más va a ser casi indistinguible, un humano, como lo que está acá, y seguramente un robot como el que está atrás. Este es un robot coreano. La evolución de esto va a ser rapidísima. Hace 10 años, poner o tener un terabyte de memoria, o hace 20 años ocupar una sala como esta. Hoy día con la nanotecnología, puede estar en la punta de un alfiler. Y entonces viene este mundo apasionante, este mundo que nos va a trascender. Está acá Mario Mui, y ahora quiero hacer un homenaje, porque gracias a los estudios que hizo Mario Mui, se permitió entender parte del desafío de la energía oscura, y la expansión del universo, porque ellos establecieron la metodología para poder calcular la velocidad que se estaban alejando las supernovas, y permitió hacer avances muy importantes, y las personas que tomaron su estudio, sin la autorización de él, tuvieron el premio Nobel. O tenemos hoy día, una investigación que a lo mejor el profesor Rubia después nos va a poder dar una opinión, de que los neutrinos habrían superado la velocidad de la luz, y eso significa solamente que las causas o los hechos podrían anteceder a las causas, o sea, que la vida y el ser humano podría volver atrás y cambiar la historia de la vida. Esos son hechos que son absolutamente revolucionarios, evidentemente ese estudio está en cuestión, pero estamos en la frontera de la inmortalidad, los premios Nobel del año 2009 recibieron el premio Nobel porque tuvieron el envejecimiento celular al descubrir las telomerasas que impedían el acortamiento telómero, estamos en la fabricación de la vida artificial, inteligencia artificial, ya el uso de células madres, y el tomar incluso células diferenciadas para transformarlas en células madres ya es una realidad. Es decir, estamos construyendo un mundo que no nos permite volver atrás, pero eso implica, y aquí quiero terminar, implica un desafío. Estamos acá porque yo les decía que hay que crear y construir pensamiento nuevo porque los intelectuales del siglo XX además están en un proceso de extinción porque hay que crear una nueva intelectualidad y esta va a ser una intelectualidad capilar, va a emerger de la ciudadanía, tal vez nunca más vamos a ver intelectuales como los conocimos en el pasado, pero lo que sí hay que generar un pensamiento y lo que no puede la sociedad es abandonar el control o el desafío de poner a la ciencia en función de un bien común. Y la política, y los parlamentos, y los ciudadanos lo que tienen que hacer es gobernar este mundo complejo. Y gobernar este mundo complejo significa romper el divorcio que hay entre sociedad, entre política, ciencia y tecnociencia. Donde los que estamos en el mundo de la política muchas veces somos analfabetos respecto a este mundo que viene. No lo entendemos y además los instrumentos de análisis, el pensamiento, los partidos políticos, las instituciones, incluso las universidades que siguen siendo o teniendo pensamiento compartamentalizado y lineal, no pueden entender el mundo que viene. Y estamos frente a ese desafío, cómo gobernamos este mundo que viene y nosotros hemos invitado a estos científicos para poder conversar, para vivir una terapia, para intentar comprender esto que nos está pasando, que vamos a ser parte y posiblemente va a emerger una macrovida. Hoy día nosotros tenemos entre 10 mil millones o 100 mil millones de neuronas. Y esa complejidad neuronal es la que hizo emerger la inteligencia. Hay muchos que piensan que nosotros vamos a ser nodos de una mega red de neuronas artificiales y vamos a estar en una relación de coevolución con esa red. Y va a emerger una inteligencia planetaria. Bueno, ¿y quién toma las decisiones por dónde va a caminar la humanidad? La humanidad y la ciencia y la tecnología le van a permitir a este país hacer muchas cosas. Pero son los seres humanos los que tienen que decidir por dónde va a caminar la humanidad. Y entonces aquí hay una dimensión ética, hay que establecer que la ciencia y la tecnociencia tienen que ser en función de un bien común. Y entonces ahí surgen los ciudadanos, surge la política. Y si la política no entiende esto, si los parlamentos no entienden esto, y entonces estos temas no van a pasar por los parlamentos, no van a pasar por la ciudadanía, van a ser nuevamente apropiados por los mismos de siempre, por los jugadores de ruleta financiera, por los poderes económicos, por los mercados, van a aumentar las brechas y la política y los parlamentos van a ser todavía más intrascendentes de lo que hoy día son. porque hoy día parte de los cambios no se van a hacer a través de las instituciones tradicionales porque emerge una nueva ciudadanía, pero yo considero que es mucho más grave que los gobiernos, que los parlamentos sean ciegos o tengan ceguera, tengan anacronismo o no entiendan este mundo que viene y por lo tanto no gobiernen o no puedan ofrecer gobernanza sobre este mundo de incertidumbre que tenemos por delante. Por eso estamos acá, porque queremos mirar cuáles son las oportunidades que tiene Chile, cómo construimos desde los congresos un espacio de diálogo permanente entre el Parlamento y los ciudadanos porque estamos seguros y lo hemos vivido cuando los ciudadanos pueden deliberar, cuando entienden, cuando acceden a la información y eso pasó con la discusión de la educación en Chile que es un proceso deliberativo en todas las familias, entonces los ciudadanos pueden incidir y decidir sobre el mundo que viene y pueden apropiarse del mundo que viene y pueden rescatar ese mundo que viene para el bien común con una visión ética, con una visión de equidad y con una visión de solidaridad. Así que bienvenido a todos, ojalá que disfruten, ojalá que aprendamos todo y también que formemos una gran red justamente para poner estos desafíos de democratizar la ciencia, de construir nuevas redes de solidaridad porque las redes de solidaridad antiguas, tradicionales han sido quebradas, han sido privatizadas, el mundo requiere de la emergencia una nueva civilización más empática, más altruista, así que bienvenido, muchas gracias y gracias a nuestros visitantes y a nuestros científicos. Muchas gracias.